Nos vamos con las imágenes de este partido jugado en el Estadio Libertad. Pena máxima, lo señala el árbitro. El que cobra es JJ Montaño. Estamos en el minuto 32 del primer tiempo. El pasto ejercía dominio territorial, pero poca llegada sobre el arco del conjunto Manizalita. En el minuto 34, un expasto, Eduard Jiménez, después de recibir esta pelota por todo el centro, remata. Se equivocó el arquero Lucero, la pelota quedó libre. Y Eduard Jiménez la mandó ajustada sobre el palo de la mano izquierda, uno por uno. Estamos en esta maniobra, en donde el minuto 55, Jorge Ramírez, reclamaron falta a los del Caldas. Minuto 55 y el 2 a 1, victoria del cuadro Pastuso, que consigue sus tres primeros puntos en el torneo.